Ahora, ahora va, vamos Javi, vamos ahí. No sé cómo ni cuándo sucedió, que eran tan buenos, nobles y sencillos, pero el Señor a muerte los mandó, dejando para siempre de cariño. Y ahora el que tiene una pena, y ahora el que tiene una pena, la pobre de esta familia siempre vivirá con ella. La madre vuelve a casa y no la encuentra, y mira como un loco su retragón. Más algunos días sin hablar con nadie, y el Señor al Señor se lo ha llevado, yo le dije, parruquito mío, ven con papá. Y él me dijo, papá, no que yo me voy con este, y en la cubamada de la carretera nueva, todos se encontraron para siempre ahí en la motel. Lloro que tiene una pena, lloro que fue de una pena, la pobre de esta familia siempre vivirá con ella. Lloro que tiene una pena, lloro que tiene una pena, la pobre de esta familia siempre vivirá con ella. ¡Olé! ¡Olé! ¡Aí, mi Jame!